Hola, buenas a todos. Bueno, en este video que quise hacer para que lo voy a subir a YouTube, creo, y no sé si lo subiera a mis otras plataformas sociales, quería un poquito ver un poco la pregunta que me hacen sobre el tema de los pinceles que uso y ese tipo de cosas. Y bueno, lo que quería explicar un poco y de paso demostrar y hasta proponerles un buen ejercicio que hice yo en su momento a la hora de elegir los pinceles que utilizo, es que lo primero que hice fue, vamos a eliminar todo esto, me describí una imagen de Debianart, me parece que era. No, esta es de Artstation, el artista se llama Vladimir Minguillo, pero bueno, el artista da absolutamente igual. Es una imagen que la necesitaba primero que todo para intentar no hacer algo, intentar que la construcción esté bien hecha, porque aquí lo importante era la pincelada, eso es lo que estaba intentando buscar. ¿Qué pinceladas me gusta? ¿Cuáles son más cómodas? ¿Cuáles son las que a mí más me gustan y con las que me siento más cómodo? Entonces, lo que hice fue bajarle aquí un poco la opacidad y hacer la construcción por encima, en línea, de lo que vendría a ser este brazo, para tener una buena anatomía y que el problema, intentar trabajar sobre la misma anatomía en todos los ejemplos. Entonces, lo que hice es duplicar varias veces la misma capa, con la misma base, eso es importante, con la misma base, porque aquí esto no es un trabajo de estudio de anatomía, no es un trabajo de... Aquí lo que se intenta buscar es el tema de los pinceles, eso tanto de que uno siempre ve a un artista y qué pincel usa, y realmente es verdad que los pinceles no son importantes, pero a la vez sí que lo son, ¿no? Porque primero que todo, cada uno tiene que usar el pincel que le gusta, y sobre todo, tiene que ser un pincel en el que el resultado final quede como a uno le gusta, y también, sobre todas las cosas, lo principal es que uno esté cómodo a la hora de usarlo, ¿no? Porque hay pinceles que son más duros, otros que son más blandos, entonces hay que tener un equilibrio un poco entre tus gustos y sentirte cómodo, ¿no? Utilizándolo. Entonces, una de las cosas que yo hacía es, bueno, vamos a utilizar el primero de todos, vamos a usar con el primer ejemplo, el pincel redondo. Este de aquí. Lo bueno es si pueden tener la foto del modelo, si la pueden tener cerca para tenerlo de referencia. Entonces, yo lo que hago es, cada vez que tengo un pincel que me gusta, o un pincel nuevo, o... Porque esto es algo que van a hacer siempre. El tema de los pinceles, ¿no? Encontrar un pincel nuevo, intentar buscar una nueva forma de generar unas pinceladas, ¿no? Y a cada uno le gusta un estilo diferente, entonces, ¿qué mejor forma que probarlo, no? Ir probando varias veces. Entonces, aquí lo único que voy a hacer, va a ser... Con el pincel redondo. Incluso aquí, en esta demostración, seguramente van a poder ver qué resultado final es el que más les gusta. Y sobre todo, también, el tema de cómo... De saber cuáles son más cómodos, cuáles les gustan para ciertas cosas y otras no. Porque una de las cosas es que... A mí me gustan ciertos pinceles para todo lo que sea tela, todo lo que sea ropa. Me gusta otro tipo de pinceles para todo lo que sea metal. Y me gusta otro tipo de pinceles para lo que es... Para lo que son piel, ¿no? Sobre todo piel humana. Va variando bastante, ¿no? Mi gusto es acerca de los pinceles. Entonces, aquí, mirando la foto... Que tenemos aquí de... Del artista este 3D que se llama... Búsquenlo porque es muy bueno. Vladimir. Aquí tienen el nombre. Entonces, este ejercicio es muy bueno. Porque les permite... Olvidarse de la que si la anatomía esté bien y todo eso porque la anatomía está bien. ¿No? Lo hicimos directamente... Calcamos lo que vendría a ser la construcción del brazo. Lo estuvimos calcando, entonces la anatomía sí es correcta. Entonces, te permite mirar solamente el tema de los pinceles. Y uno empieza a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Las conclusiones que yo estoy sacando aquí es... Este pincel me está pareciendo muy cómodo de manejar. Es un pincel que me gusta. Pero no me está gustando cómo está quedando el tema de la pincelada. Me está quedando como demasiado relamido, demasiado... Y eso cada uno va a tener sus propias conclusiones. Hay algunos que al revés. Van a tener otro tipo de conclusiones y hasta les va a gustar, puede ser. No, entonces lo van a sentir cómodo, hasta les puede ser que les guste y hasta puede ser que decían que este es el pincel que siempre van a querer usar y que no van a necesitar otro. Otra de las cosas buenas de hacer este tipo de prácticas es el tema de que uno aprende a cómo utilizar un pincel. Porque hay veces que un pincel te gusta muchísimo cómo queda al final, pero no te es cómodo a la hora de trabajar con él. Entonces, haciendo este tipo de ejercicios, hoy lo estoy haciendo con un brazo, pero mañana puedes poner un pedazo de sábana o de telas o una armadura o lo que sea que encuentres por internet. Y vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a hacerlo una y otra vez y vuelves a repetir con los pinceles que tengas. Vuelves a repetir este mismo ejercicio y lo bueno que te permite es ver con cuál te queda mejor, cuál se te hizo más cómodo. Y normalmente lo que yo recomiendo es elegir el pincel que quede tanto bien la pincelada al final, que te guste cómo queda la textura de la pincelada. Junto con la comodidad, encontrar el equilibrio entre un pincel que sea cómodo de utilizar, pero que a la vez te guste la pincelada como queda al final. Eso es un poco lo que yo recomiendo que busques. Porque muchas veces veo que hay mucha gente que le gusta cierto pincel porque lo usa otro artista, le encanta cómo queda esa pincelada o cómo queda el resultado final con ese pincel. Pero a la hora de utilizarlo se da cuenta que es muy incómodo porque cada uno encima tiene forma de pintar diferente. O sea, tiene como diferentes hábitos o diferentes formas de pintar y hay algunos pinceles que se le hacen más cómodos y otros menos. Entonces hay gente que le gustan los pinceles que son cuadrados, hay algunos que le gustan los pinceles más redondos. Otros les gusta algo como más intermedio. Entonces cada uno tiene sus preferencias. A uno le gusta con más texturas, a otro le gusta con menos texturas. Aquí podemos ver como las pinceladas de por ahí artistas que trabajan en Wizard of the Coast en donde son pinceladas más duras, con más textura. Y sin embargo, por ahí tenemos otras compañías como puede ser League of Legends en donde todo está hecho con pinceladas más relamidas. Con pinceladas más tirando a que todo queda como muy cromado, sin textura, con mucha luz. Muchos efectos. Entonces hay diferentes también, diferentes tipos de arte y bueno, en realidad son todas válidas. Lo que sí es importante es intentar como separarlas y saber cuáles son las que te gustaron a ti. Bueno, aquí tenemos un poquito el encaje con el pincel redondo, un poco como quedó. Bueno, la verdad es que me sentí muy cómodo a la hora de usarlo. Entonces esto es bueno, hasta incluso es bueno que se lo noten aquí. O sea, me sentí muy cómodo a la hora de usarlo. Bueno, es bastante sencillo. Ahora el problema que tengo es que no me gusta nada como queda el resultado final. No me gusta nada las pinceladas como quedan. Obviamente para que esto termine siendo un brazo realista tendría que seguir pintando muchísimo más. Pero no es el objetivo de este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es buscar la pincelada que a ti te guste y que te sientas cómodo. Vamos a probar con otro pincel que me gusta este. Como verán, no tiene nada que ver con el pincel anterior. Tiene mucha textura, tiene una forma diferente. O sea, no es ni cuadrado, ni circular. Tiene otra forma y tiene otra dureza también. Entonces vamos a probar con este. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Voy a pintar por encima. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con el anterior pincel. Se escucha en un ruido, perdón, es el ventilador. Hace mucho calor, así que... Tengo puesto el aire y el ventilador, las dos cosas. Y bueno, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Como tengo aquí más o menos en los tonos, las voy agarrando de mi modelo de abajo. Y ves, aquí ya como me empiezo a dar cuenta que la pincelada es totalmente diferente. La textura es totalmente diferente al que tengo anterior. Aquí ya no me estoy sintiendo tan cómodo como el pincel redondo a la hora de hacerlo. Me siento un poquito más incómodo. Siento que me cuesta más hacer los degradados. A nivel de aspecto, cómo está quedando. No sé si me está gustando mucho, pero sí me está gustando más que esto. O sea, siento que no es ideal la pincelada. Pero sí, siento que a nivel de textura se acerca un poquito más a lo que a mí me suele gustar, el aspecto que me suele gustar. Otra de las cosas que recomiendo es cuando estén probando pinceles y todo ese tipo de cosas, pruébenlos aquí en ejercicios. No los prueben directamente en una ilustración o en un trabajo para un cliente o en algo que estén haciendo. ¿Por qué? Porque van a perder tiempo y aquí se hace más rápido. Y al tenerlo uno del lado del otro es como que se pueden comparar. Y es un poquito mejor. Esto es una tontería, pero veo que no mucha gente lo hace. El tema de probar los pinceles, de probarlos, de hacer así una prueba, una muestra. Así que realmente se los recomiendo porque encima uno saca muchas conclusiones. Otra cosa que les recomiendo es cuando encuentren un pincel que les guste, que se sientan estos, probarlo con varias cosas, no solamente con... Aquí he hecho un brazo. Pero sería bueno también probarlo otro día, ¿no? Obviamente no hace falta esto, hacerlo todo de una. Lo pueden hacer otro día. Probarlo con telas, ¿no? Hacer lo mismo. Buscar un... Una foto en internet, o un artista 3D, o cualquier cosa que haga una parte de una armadura. Intenten que sea como esto, así como muy básico. Porque lo que les digo, aquí no se trata de aprender anatomía, no se trata de... Se trata de buscar la... Aquí estamos hablando de los pinceles y las pinceladas, ¿no? El trazo como queda como... Lo que en inglés se llama brushwork. O sea, el trabajo de... Del pincel, de las pinceladas. De paso también aquí pueden practicar el tema de cómo dejar pinceladas más sueltas, otras más... Y como les digo, cada uno... Van a ir sacando conclusiones. Aquí estoy sintiendo eso. Estoy sintiendo que me cuesta muchísimo más trabajo que con este definir las formas. Sin embargo, la... La textura y cómo está... Cómo está quedando... Me está gustando muchísimo más. Pero, aún así, no deja de ser... No me termina de gustar, ¿no? No me termina de... Aún así, para que esto parezca un brazo realista, aquí estamos haciendo un encaje, ¿no? Estamos probando... Tendría que pintar aún muchísimo más. Que lo pueden hacer, pueden terminar esto al máximo, ¿no? Como quedaría totalmente terminado, totalmente pintado. Esto al ser piel, obviamente, los músculos no se marcan tanto. No quedan tanto así. Pero me gustó tener este ejemplo aquí como para definir todo esto bien. Bueno, aquí tengo el resultado del segundo pincel. Me gustó. Aquí puedo poner... Vamos a ponerlo, si quieren, en colores. Lo que es el resultado final. Me gustó. El resultado final me gustó, pero no se sintió muy cómodo. En el de aquí, el resultado final no me gustó, pero me sentí cómodo. Entonces, pueden como más o menos... La idea es intentar buscar un pincel que tenga las dos cosas. Que se sientan cómodos y que el resultado final le guste. Vamos a probar con otro pincel. Estoy probando pinceles que son muy fáciles de conseguir y que creo que casi todo el mundo tiene. Voy a probar este pincel. Que es un derivado de este mismo, pero con textura. Es exactamente el mismo. Incluso, bueno, voy a utilizar este porque creo que es el que más tiene la gente. Voy a probar este de aquí. Hacemos exactamente lo mismo. Volvemos a repetir el mismo proceso. De paso, un poco... Se practica un poco, ¿no? De lo que están haciendo, de anatomía. Entonces, se te empieza a quedar bastante en la memoria. Ves, aquí, en este pincel que estoy probando yo ahora mismo, estoy viendo que está dejando demasiados huecos. Con lo cual, eso no me está gustando nada. A nivel de comodidad... Está bastante bien, pero al sentir que tiene como tantos huecos... El trazo, es como que tengo que trabajarlo bastante más. Veo que me está quedando como muy sucio. ¿Ves? Veo que queda como demasiado sucio la pincelada. Entonces, ya estoy viendo que no... Fíjense que soy la misma persona que lo está pintando. Digo que estoy cambiándose los pinceles. Y como ven, el aspecto está variando entre uno y otro. Por eso, eso de que el pincel no es importante... No es importante a nivel de conocimiento. Lo que es importante es a nivel de aspecto. De cómo queda el resultado final. Y sobre todo, de cómo se siente uno cómodo utilizando el pincel. A veces lo que pasa, uno... Bueno, aquí se pueden tocar un poco las cosas para intentar que se vuelva más cómodo el pincel. También, a veces, de usar tanto un mismo pincel, uno encuentra cosas, formas de utilizarlo que al principio no se había dado cuenta o al principio no lo tenía en cuenta. Eso también. Entonces, les digo, esto es un muy buen ejercicio. No quise ponerle música ni nada a este video por el tema de copyright. No quería tener ningún tipo de problema en que YouTube o alguna plataforma me lo baje. Así que va a ir así todo sin sonido. Así que, bueno, más o menos ahora que este lo tengo a nivel de aspecto, tengo que decir que no me gustó. Realmente no me gustó. Me sentí como muy incómodo haciendo las dos cosas, ¿no? Me sentí muy incómodo con el tema de hacer la pincelada y no me gusta nada cómo quedó. Así que este pincel, descartado. Vamos a pasar aquí. Voy a pasar a otra capa. Vamos a pasar ahora el brazo de aquí. Voy a hacer un poquito de zoom. Vamos a pasar a este de aquí. Y ahora aquí voy a elegir otro pincel. Que es este de aquí. A ver qué tal, cómo queda el tema cuadrado. Estoy por encima. Aquí ya me di cuenta que este pincel es muy duro. Vamos a ver, a ver qué tal. Voy a pintar aquí. Bueno, lo primero que estoy sintiendo aquí con este pincel es que la pincelada me está costando horrores. Hacer un degradado. Me está costando un montón todo el tema de degradado. Pero me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí personalmente, cómo está quedando el trazo. Me gusta muchísimo. Si pueden grabar, este proceso también es bueno, creo. Intentar grabarse mientras pinta para luego rever. Te ayuda muchas veces a ver cómo muchas cosas... Porque luego uno ve el resultado final, ¿no? Y todo lo que se tardó en llegar a ese resultado. Y entonces, a veces te das cuenta en el proceso de muchos errores. Y se pueden corregir al verse a uno mismo. Me está costando un montón. Un montón hacer un buen degradado. Obviamente que le puedo bajar la opacidad, para que no sea tan así. Pero la idea es probar el pincel así como viene. Pero me está gustando muchísimo el aspecto, ¿no? Cómo está quedando. Tengo que decir que ninguno de los pinceles que estoy usando ahora mismo son los pinceles que yo uso. Todos estos ejercicios ya los he hecho. Con lo cual, yo ya sé qué pinceles son los que me gustan. Cuáles son los que disfruto. Cuáles uso para telas. Cuáles uso para hacer armaduras. Cuáles uso para hacer piel. Ninguno de estos son los pinceles que uso. O sea que de paso los quería probar para ver qué tal eran. Incluso este que estoy usando aquí. Le puedo encontrar para otro tipo de cosas. Sobre todo para lo que es tela. Creo que me vendría bastante mejor. Porque tiene como esos cortes duros. Pero sí. Siempre es bueno probar el pincel. Pero probarlo así. No probarlo de... A ver qué tal es el pincel. Y hacerte una prueba y te así. Porque así no lo estás realmente usando como luego lo vas a usar. Luego con ese pincel vas a hacer músculos. Vas a hacer telas. Vas a hacer... Bueno, este pincel de aquí sí lo uso de vez en cuando. El que estaba usando... Bueno, este de aquí. Un segundo. Ah, se me había trabado aquí, perdón. Este de aquí. A nivel de notas. Creo que así que el aspecto final no me desagrada mucho. Lo que pasa que para pieles y todo eso sí que no lo usaría. Así que vamos a darle un no. Y el tema de disfrutarlo y todo eso ha sido... Más o menos tirando a no. Sobre todo para lo que es piel. Y aquí voy a poner que me parece que puede funcionar muy bien para lo que es telas. Todo lo que sean telas y ropa, ese tipo de cosas, me parece que puede. Eso a veces uno encuentra, ¿no? Otros pinceles que dicen, uy, esto para hacer otro tipo de cosas sí valdría para el tema de músculos. No. Mis pinceles que yo uso son otros. Ya estoy acostumbrado. Ya sé cómo usarlos. Pero aquí lo bueno es que van a encontrar como un cierto equilibrio. Y bueno, de todos los que hemos probado aquí, me he dado cuenta de que he descartado dos. Con lo cual, estos dos de aquí son dos pinceles que sé que si tengo que hacer un cuerpo, si tengo que hacer algo, no los voy a usar. Y este de aquí tuvo su punto positivo, que me gustó cómo quedan el aspecto final. Me gusta cómo quedan como estas especies de cosas. Incluso este pincel lo utilicé entero porque hice la prueba y en su momento me había gustado bastante. Y lo que tiene punto de negativo es que cuesta mucho, me costó bastante usarlo, sobre todo con el tema de piel. Pero también yo sé que eso se puede ajustar con la opacidad, ¿no? Con la opacidad uno se puede... Pero no es un pincel que por ahí usaría para músculos, ¿no? Lo usaría para telas, lo usaría para... Ese tipo de cosas. Entonces, les voy a poner aquí también igual. Lo usaría para telas. Este de aquí se me hizo muy cómodo, pero el aspecto final queda tan lavado, queda tan sin energía, sin nada, sin textura. Que la única forma que pienso que podría usar el pincel redondo es... Ya que realmente disfruté muchísimo lo que fue la experiencia de la comodidad que me da al usarlo. Lo podría usar por ahí para la base, pero luego pasaría a otro pincel. Vamos a grabar aquí otro de los pinceles clásicos que es este. Por ahí agarrar este pincel y por ahí, una vez que lo tengo en la base, sí la haría con el pincel redondo, pero luego cambiaría a este pincel para darle un poquito, ¿ves? De textura. De textura. Este pincel me gusta porque tiene bastante textura y es bastante fácil de utilizar. Entonces, en ese sentido, por ahí sí, o sea, una vez que ya tengo el brazo hecho hasta este punto, para terminarlo lo cambiaría a otro pincel que tenga más textura para que agregarle un poquito de ese... No, de ese toque de textura. Entonces, de eso también, ves, uno va llegando como a resultados y a conclusiones. Por eso digo que este ejercicio es muy bueno. Esto no solo es bueno hacerlo solamente con pinceles, sino que hasta para probar otro tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a probarlo aquí con la herramienta del pincel mezclador. ¿Cómo sería usar el pincel mezclador? Digo esto porque aquí también hay muchísimos pinceles con efectos de óleo, con efectos de estos, pero que se usan así con pinceles mezclador o con... Y a mí me encantan. Aquí tengo que decir que este pincel, justo para hacer pieles y todo eso, no es el ideal, pero realmente el resultado final a mí me gusta muchísimo. Creo que hace muy bien los degradados y queda como si fuese una pincelada. Voy a subirlo un poquito. Hay muchísimas formas de probarlo, de usarlo, pero siempre es bueno usarlo sobre la misma base. Si vas a probar un pincel que sea exactamente lo mismo, buscar una parte, no hace falta hacerte un cuerpo entero porque aquí ya... Ven, este pincel a mí... Este lo hice... Lo hice yo. El pincel era de otro artista, pero estuve yo aquí retocando un montón de cosas para... No es que haya hecho yo el pincel, sino que él, digamos, está modificado. Para que sea más cómodo con la forma que yo tengo de trabajar. Yo normalmente soy una persona que pulo muchísimo, no todo lo que es. Entonces, el problema es que al pasar tantas veces el pincel queda muy relamido, queda muy plástico. Entonces, con este pincel, digamos, me evito todo ese tema de que me quede sin textura, sin... Ven aquí las texturas, esto que queda. Este pincel me encanta. Entonces, lo he descubierto hace bastante poco que lo estoy usando. Antes usaba otros pinceles. Y bueno, lo mezclo bastante con este pincel que se utilizaba, es el que usaba yo. El problema que tiene este pincel es que normalmente lo tengo que estar girando todo el rato. Pero, es un pincel que era bastante cómodo de utilizar y siempre deja mucha textura. Y otra de las cosas que también uno aprende es que van quedando... Otra forma de que te quede muy bien la pincelada es ir mezclando pinceles, ¿no? Es decir, utilizando varios pinceles, eso varía bastante lo que es la pincelada final. Vamos a sacar esto aquí. Para luego, una vez que tienen esto, es también lo que pueden hacer. Si más o menos encontraron, una vez que encontraron un poco... Siguen probando pinceles, ¿entendés? Pueden seguir haciendo opciones de estas. Pero luego ya quieren ver, ¿no? Qué tal funciona el pincel en un resultado final final. Entonces, no es lo mismo terminar un brazo que terminar todo un personaje. Entonces, pueden aprovechar esto y dedicarse a terminar todo lo que es el... Todo lo que es el brazo y todo eso con los pinceles que a ustedes les gustan. Con los que encontraron que les gusta o lo que les puede gustar. Y se lo siguen utilizando hasta terminar el... lo que es el brazo. Pero lo bueno es que van sacando bastantes... bastantes conclusiones. De cómo son las pinceles. Bueno, lo voy a dejar aquí. Porque el ejercicio era buscar qué pinceles, digamos, son los que más les agrada. Y sobre todo eso. Buscar, dar la forma de cuál es el pincel que más les gusta. Cuál es el que les es más cómodo. Cuál es el que les gusta el resultado final de cómo queda la pincelada. Entonces... Pero tienen que... intenten buscar las dos cosas. Que sea cómodo y que sea... Y que el resultado final les guste cómo queda. Y también importante probar... No solamente aquí hice un brazo, ¿no? Pero... Capaz que haga luego otro video haciendo telas, haciendo armaduras. Ir probando en cada uno qué es lo que se consigue, ¿no? De paso de aquí también pueden probar hacer cicatrices. Hacer... Hacer varios tipos de tatuajes o... Todo tipo de pruebas también lo pueden utilizar aquí. Así que... Bueno... Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Por favor... Denle me gusta. Si es que les... Les gusta este video... Este tipo de videos. Y... Intentaré hacer más. Y... Pónganme en los comentarios si quieren... Cualquier duda que tengan. Y si les gusta esto y si les... Y si les pudo... Les pudo ser de... Utilidad. Así que... Un abrazo a todos y... Nos vemos en la próxima. Adiós.